Consultamos al doctor Alberto Elbaum sobre si es correcto realizar ayunos prolongados para adelgazar y el doctor nos responde lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, se está acercando el verano, ya está empezando a salir el sol, tenemos más calorcito y, oh casualidad, teniendo la ropa en el placar, veo que se achicó la ropa en el placar. ¿Será así o será que yo aumente de peso? Seguramente debe haber un poquito de las dos cosas, un poco más de la segunda, que aumente un poquito de peso porque no me controlé mucho en lo que venía comiendo, me olvidé de poder hacer actividad física porque los días no me ayudaron mucho porque hacía mucho frío, llovía o estaba mal y entonces estoy desesperado por la dieta de turno. Y hoy en día hay una cantidad de dietas de turno, una de las más comunes es la dieta disociada o comer con ventana. ¿Qué significa? Bueno, comer entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y después no comer nada desde las 4 de la tarde hasta las 12 del mediodía. Hacer ventanas de 6 horas, ventanas de 8 horas, ventanas de 12 horas. Yo le puedo sugerir y le puedo aconsejar que esas dietas tienen muy poco, muy poco tiempo de poderse mantener. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos armados para hacer esas ventanas de 8, 10, 12 o 14 horas sin comer absolutamente nada y en las horas que como, comer todo lo que tenga que comer, porque esa no es la manera que nosotros sugerimos para adelgazar. Yo tengo que aprender a comer de una manera saludable, comer alimentos saludables, poder aprender a dejar de estar a dieta y empezar a comer aquellas comidas con las cuales me siento bien. Al principio sí trabajamos mucho con la abstinencia. Hay determinado tipo de alimentos con los cuales yo no tengo control, por lo tanto una vez que empiezo no puedo parar. Pero el final del camino que nosotros le queremos ayudar a ustedes se llama camino hacia la delgadez y la sobriedad. Usted va a aprender a comer de todo un poquito y lo más importante sintiéndose bien, manteniendo el peso que había perdido y lo más importante, que su calidad de vida sea la mejor. Con estas dietas así tan, tan extrañas seguramente usted no se va a sentir bien. Acompáñenos en nuestro proceso, lo vamos a ayudar. Como toda dieta tiene que estar controlada por un médico. No haga la dieta arbitraria. Pregúntele a su médico a ver si la puede hacer. Los esperamos. Es un gusto recibirlos en nuestra plataforma adelgazaronline.com Acompáñenos en nuestro proceso, lo vamos a ver si la puede hacer.